Un poquito triste porque hicimos un buen trabajo durante todo el torneo y esto de los penales que ya, bueno, uno tiene que prepararse pero ya es parte de la competencia y alguien tenía que salir clasificado. Felicito a Comalapa, un excelente equipo, digno representante del grupo nuestro y esperamos una mayor oferte para Comalapa también. Ahora lo único que quiero es felicitar a los jugadores que son los verdaderos protagonistas, uno simplemente es un guía que está fuera de la cancha y simplemente confíen en el fútbol, no pueden subestimar a nadie, no subestimen a nadie, no se equivoquen, aquí nadie es más que nadie, todos somos trabajadores y en segunda división todos somos humildes, así que por favor, eso es simplemente un loco que le está diciendo un consejo.